Muy buenas chavales, si estáis leyendo bien, hoy Iker Jiménez ha hecho un programa Horizonte tremendo y brutal donde ha confesado que puso sobre la mesa su dimisión a los jefazos de Mediaset España y que han cerrado filas y han dicho estamos contigo, ¿vale? Ha sido bárbaro todo lo que ha vivido Iker, sobre todo con esa campaña burda de ING Direct de intentar iniciar una campaña para que los anunciantes se fueran y que este señor tuviese que abandonar Mediaset España hay que recordar que Iker con cuarto de milenio lleva desde que abrió 4 la cadena de televisión y la campaña sucia que le han hecho de momento ha rebotado y ha hecho que ING tenga problemas de mucha gente que se está borrando de sus cuentas bancarias y que no quiere saber nada ya de ese banco, ¿no? Pero Iker le ha echado bemoles y ha sido franco y directo con el público Por otro lado el contenido del programa ha sido muy interesante porque ha desmontado muchos bulos que siguen habiendo sobre el tema de la dana en Valencia y cómo el Ministerio del Interior cometió muchos errores y no solamente eso sino también cómo infraestructuras como presas han sido claves para evitar que la casástrofe fuera aún mayor, ¿no? Y sobre todo recogiendo comunicados de bomberos, de especialistas que hablan de que algo ha pasado en la gestión que ha sido terrible del Ministerio del Interior, por ejemplo este comunicado de profesionales de bomberos de Madrid donde se deja claro que no les permitían trabajar, ¿no? Donde se deja claro que había muchos errores burocráticos y que había muchas zancadillas para poder ayudar en la zona, ¿no? Pero a todo esto hay una cosa que quiero destacar que me parece muy muy importante que es este comunicado de Ana Rosa Quintana, ¿vale? Que es totalmente de apoyo para Iker Jiménez y para ese boicot de ING Direct Quiero mandar un beso y todo mi apoyo a Iker Jiménez y Carmen Porter Es brutal, ¿eh? O sea que ING intentara censurar la libertad de expresión de Iker Y no se puede utilizar una empresa para coartar la libertad de expresión de las personas Yo creo que al final ING va a ratificar porque está hablando de que esto es una medida temporal de esta semana Entonces, bueno, la verdad es que están recibiendo el pago que quisieron hacer una operación Han caído en acciones, es verdad que esto es muy inestable, un día bajan, todo día suben y demás Pero que la que se ha liado, el boicot que tiene Iker Jiménez de algunos medios de comunicación es brutal Como ya vivió esta casa en una ocasión y les ha salido mal Y yo me alegro mucho que les haya salido mal Me alegro mucho que le retiren todas las cuentas Brutal, ¿eh? Porque pensad que ING trabaja en media sed No solamente en los programas de Iker y Andalusa alegrándose de que hayan cerrado cuentas de ING Direct Brutal, ¿eh? Me alegro mucho de que Iker y Carmen Que como todos los que hacemos programas grabados en directo tantos años Pues a veces ocurren cosas No se equivocamos todos Y todos nos equivocamos Claro que sí Pero Iker salió inmediatamente, lo explicó Y yo disculpas por lo que tenía que pedir disculpas Pero de lo otro me parece una canallada Así que compañeros Estoy asombrado, estoy asombrado, ¿eh? Mira, Andalusa mojándose ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme de corazón Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!